La firma de un convenio que han suscrito hoy la Junta y Diputaciones afecta a localidades de menos de 500 habitantes. El objetivo es llegar a 2028 con cero municipios con aguas residuales sin depurar. Por ahora marchan más de mil instalaciones de depuración, en torno a 1200 probablemente instalaciones de depuración. Y son depuradoras que tengan el menor impacto ambiental posible, depuradoras del menor costo posible, pero depuradoras del mejor rendimiento posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 150 vallesoletanos han participado en un sistema pionero en España de ayuda a domicilio. Presta atención durante 24 horas los 365 días del año. Se basa en la tecnología y además de humanizar el servicio sirve de alarma para detectar si el usuario presenta alguna alteración en su conducta. Es un caso real. Ese día a las siete de la tarde está en la habitación y no sale. No va al baño, no cena. Eso es un comportamiento normal. En este caso nos lanzó una alarma. La alarma es una llamada que sale en nuestra sala. No contestaba. La persona estaba caída en el suelo con un golpe en la cabeza y sangrando. Es probable que le hayamos salvado la vida gracias a que pudimos detectar esto. Más de 300 niños han recreado hoy en un colegio vallesoletano la Semana de Pasión. Quieren sensibilizar así a los alumnos acerca de la importancia que tiene esta festividad en la ciudad. Llevamos días de calor. Un calor más propio del mes de junio. Incluso mañana hará un día de casi verano. Los termómetros alcanzarán en toda la provincia de Valladolid los 27 grados. 353 fotografías y 65 reseñas artísticas ofrecen un completo recorrido por toda la imaginería profesional de la ciudad a través de esta publicación. Son imágenes de Chema Concellón, entre otros fotógrafos habituales de la Semana Santa Vallesoletana. Hoy se ha firmado un convenio de depuración de aguas entre la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales de la comunidad. Ha sido en el centro Elea de Urueña. El acuerdo persigue que todas las localidades de menos de 500 habitantes tengan un buen sistema de depuración de aguas residuales. El objetivo es llegar a 2028 con cero municipios con aguas residuales sin depurar. El convenio que ahora se firma afecta a las localidades de menos de 500 habitantes. Poner en marcha más de mil instalaciones de depuración. En torno a 1.200 probablemente instalaciones de depuración. Y eso, depuradoras que tengan el menor impacto ambiental posible, depuradoras del menor costo posible, pero depuradoras del mejor rendimiento posible. La inversión es de 125 millones de euros. La Junta financia el 40%, las diputaciones otro 40% y los ayuntamientos el 20%. Ya se firmaron convenios como este para atender a los municipios de más de 2.000 habitantes y de más de 500. Nosotros en la Diputación Provincial de Bialid, cuando se firmó ese convenio, se han visto beneficiados, me refiero al anterior, hasta 500 habitantes de 31 municipios. Hay muchos municipios que ya están en obras, otros que se va a licitar para poder hacer esa realidad. La realidad en la provincia de Valladolid es que hay 69 localidades que todavía tienen esa necesidad y tienen que depurar esas aguas. Urueña, con 203 habitantes, es uno de ellos. La ubicación de las estaciones medidoras de la contaminación de Valladolid es correcta. Así lo avala el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Valladolid, que ha rechazado el recurso interpuesto por ecologistas en acción para desdoblar algunas de ellas. Desde el Ayuntamiento están contentos con la sentencia y aseguran que los datos que se recogen sobre la calidad del aire están bien tomados y que seguirán haciendo esfuerzos para ampliar los medios. Los vecinos del barrio Villa de Prado de la capital no están muy conformes con el aparcabicis que ha colocado en la plaza de San Pablo el Ayuntamiento de Valladolid. Por eso han hecho llegar sus quejas al consistorio. Hoy el alcalde ha asegurado que van a estudiar qué hacer con la infraestructura que no resulta del agrado de los ciudadanos y ha recordado que el sistema es abierto y flexible. Es decir, que nosotros vamos a estar permanentemente recabando datos y en función del resultado que nos den esos datos vamos a tomar decisiones que en algunas ocasiones pasarán por variar alguna parada, algún punto de alquiler, algún aparcabici en función de su uso, de su demanda, de su mayor o menor aceptación por la vecindad. Y por tanto, en este caso concreto, que es el único que nos está dando problemas, lo estamos considerando. Pero afortunadamente son dispositivos móviles, se levanta, se puede llevar a otro lado y estamos en este momento en plena toma de consideración de la decisión. El gerente de Aobasa, Álvaro Fernández Heredia, cesará del cargo este jueves. Tras finalizar su contrato, ha llegado a un acuerdo con el consistorio de la ciudad. Será sustituido por José Alfonso Gálvez, trabajador que ya está vinculado a la empresa municipal. Un vehículo con más de 20 años de antigüedad contamina cinco veces más que uno nuevo con la misma tecnología y combustible. Apostar por la movilidad eléctrica es más saludable para el medio ambiente y más seguro para el conductor. Pero lo cierto es que muchos se resisten, también por su elevado precio. Por eso se venden muchos menos coches. En la calle hay aparcados multitud de coches veteranos. Como 30 años. Veintitanto, 22. Los que su matrícula empieza por la EFE tienen 15 años. Es la edad media del Parque Automovilístico de Castilla y León, la más alta de todo el país por encima de la nacional y la europea. Castilla y León tiene un parque que está en el entorno del millón ochocientos mil vehículos, que va variando en función de los años, evidentemente. Pero dentro de ese volumen, pues digamos que en torno al 65 o 70% pueden ser vehículos de más de 10 años. Un vehículo de 20 años contamina como cinco nuevos de la misma tecnología y combustible. El 30% no podrá acceder a las zonas de bajas emisiones. Las principales asociaciones de automoción piden medidas para rejuvenecer el parque. En aquellos casos en los que no se apueste por la movilidad eléctrica, en cualquier caso, apostar por un vehículo nuevo de combustión, que son evidentemente mucho más eficientes y mucho más seguros. Sin embargo, los conductores no se animan a cambiar. El coche me funciona bien y para el servicio que me da no le voy a cambiar. En el tema del eléctrico, pues hay que pensarlo, a ver. Se venden y se producen menos coches. De las fábricas de Castilla y León salieron el año pasado 150.000 vehículos menos. Atropellos simulados o falsos daños en los vehículos son los ejemplos más habituales de estafa que detectan las aseguradoras. De cada 100 partes, en dos se detecta algún tipo de engaño. El porcentaje no es muy alto, pero los datos apuntan a que en la última década la tasa de fraude se ha duplicado. Simulaciones de atropello como esta se siguen repitiendo, tanto que en España el año pasado hubo más de 23.000 intentos de engaño a las compañías de seguros. Que es demasiado, que son unos egoístas. Todas estas afas mal, sea de quien sea. Va a ganar dinero. A ver, es que hay mucha crisis. Entonces la gente está intentando sacar dinero de donde sea. Llamativas son, como este hombre que reclamaba una indemnización al local por el mal estado del suelo, cuando él iba ebrio. O este otro que pedía una incapacidad permanente y ahí estaba, levantando pesas en el gimnasio. La mayoría, el 70%, son estafas relacionadas con el vehículo. Golpes, cosas de esas. No sé de nadie. Si lo han hecho, a mí no me lo han contado, desde luego. En 2012, 7 de cada 10 casos de fraude al seguro se producían en el ramo del auto. En la actualidad son 5 de cada 10. Y aunque han bajado... En más de la mitad de los casos de fraude, el asegurado intenta introducir en un siniestro real daños que nada tienen que ver con el suceso. Es lo que llamamos el fraude ocasional. Pero esas personas sabían que darles un poco caña, digo yo, ¿no? Lo que ha aumentado es el fraude en reclamaciones por inclemencias del tiempo, inundaciones o ventiscas. Tendría que hacer algo la justicia, terminar la policía. Las aseguradoras han ahorrado 80 millones de euros al impedir estas estafas. 150 personas mayores de 65 años han podido comprobar cómo funciona el nuevo sistema de atención de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Valladolid. Se trata de un proyecto piloto basado en un nuevo perfil profesional, el asesor tecnológico. Fomenta la autonomía personal y previene situaciones de riesgo. Santiago es uno de los 150 usuarios que ha participado en un sistema pionero en España de ayuda a domicilio. Presta atención durante 24 horas, los 365 días del año. Se basa en la tecnología y está al mando de un nuevo perfil profesional. Son ocho personas jóvenes, nativos digitales, que actúan, por deciros de una manera, como si fuesen los nietos digitales de estas 150 personas solas. Van al domicilio, instalan los cacharritos, pero la tecnología no se puede instalar y abandonar. Seguimos yendo, estamos 24 horas, nos llaman, les vemos, nos vemos, vamos al domicilio, les enseñamos a manejarlo. El sistema consiste en la implantación de sensores en las habitaciones de la vivienda y también permite la conexión por videollamada con los trabajadores, herramientas que humanizan el servicio y que sirven de alarma para detectar si el usuario presenta alguna alteración en su conducta. Este es un caso real, ese día a las siete de la tarde está en la habitación y no sale, no va al baño, no cena, eso es un comportamiento normal. En este caso nos lanzó una alarma, la alarma es una llamada que sale en nuestra sala, la persona estaba caída en el suelo con un golpe en la cabeza y sangrando. En Valladolid hay más de 18.000 personas mayores de 65 años que viven solas y la tendencia es creciente. Por eso, con este sistema se abren nuevas posibilidades para estas personas que no desean ser institucionalizadas. Entre ellos estaremos nosotros con más de 80 años y todos queremos estar en el domicilio, vamos a ser cuidados así. Por eso os digo que este proyecto es una ventana al futuro, a lo que viene. El proyecto es un complemento más a la asistencia presencial que se viene prestando desde el Ayuntamiento de Valladolid. En Valladolid a día de hoy hay 119.275 pensionistas, es un 1,25% más que el año anterior y el mayor incremento registrado en Castilla y León. La cuantía media que perciben en nuestra provincia es de 1.316 euros y está por encima de la media de Castilla y León que se sitúa en 1.081 euros. Esta es la imagen que hemos visto hoy en el patio del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Más de 300 niños de hasta 5 años recreando la Semana de Pasión Vallisoletana. El objetivo, sensibilizar a los alumnos de la importancia de la Semana Santa en nuestra ciudad y lo hacen así, de esta forma. Ya lucen los reposteros con los escudos actualizados de todas las cofradías de Valladolid en los balcones de este edificio de la Plaza Mayor. Es una iniciativa de la Junta de Cofradías de Semana Santa de la Capital para que por primera vez todas las cofradías estén presentes en un mismo espacio y engalanen las calles estos días. Valladolid paso a paso es una publicación de 448 páginas que ofrece un recorrido por los 65 pasos procesionales de la Semana Santa de Valladolid. Un libro con imágenes de varios autores, entre ellos Chema Consellón, que se pondrá a la venta por un importe de 25 euros. La Semana Santa es calle y en la calle están hechas el 99% de las imágenes que en el libro aparecen. 353 fotografías y 65 reseñas artísticas ofrecen un completo recorrido por toda la imaginería procesional de la ciudad. Volvemos un poco a siglos atrás y tratamos de explicar la teología a través de las fachadas de las catedrales. Ahora lo hacemos mediante la fotografía, pero no obstante yo siempre he considerado que es muy adecuado que un texto venga de un especialista, venga a esclarecernos un poco lo que estamos viendo. Una ficha técnica en la cual se dice el nombre completo del paso, la datación y su autoría. También se explica los días que procesionan en Semana Santa para poder ir a verlo en las calles. La cofradía que lo acompaña, el origen del paso, si fue hecho para procesionar, si fue hecho para un retablo. La portada de este libro es otra pequeña guinda, es otro pequeño guiño a algo que tendrá lugar en Valladolid en el próximo mes de septiembre. El día 23 de septiembre, si Dios quiere, será coronada canónicamente Nuestra Señora de la Veracruz. En soporte fotográfico quedan retratados paso a paso y al detalle los 65 pasos profesionales que a día de hoy desfilan en alguno de los cortejos de la Semana Santa Vallisoletana. Algo que preocupa especialmente a los cofrades es el tiempo. Aún no sabemos con certeza qué temperaturas tendremos para esos días, pero de momento sí que sabemos que nos van a acompañar próximamente Ana Duarte. Un calor más propio del mes de junio es lo que llevamos notando durante estos días. Incluso mañana aparecerá un día de casi verano. La primavera llegó con temperaturas más altas y secas de lo habitual y es que mañana los termómetros rozarán los 27 grados en toda la provincia de Valladolid. Podrán quitarse sus chaquetas, pero ojo, porque estas temperaturas no serán tan altas para lo que resta de semana. Nos vamos, ya saben, pueden seguir informados en nuestra web, redes sociales y también a través de los informativos de la 7 en tan solo unos segundos. Marina Marcos, que ya está aquí preparada con toda la información deportiva. No se vayan. Hasta mañana. No se vayan. 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 Gracias por ver el video.